la entonces lupita qué tal cómo está y karen como están cómo están todos en cajita cómo están cómo se encuentra esperamos que bien a usted que nos vea y siempre saluditos para todos y por favor no se salten los anuncios papacitos y se lo quita le manda muchos besitos lupite tira muchos besos si usted fuera hombre no sé cómo fuera pero lo que dice el cari que ya la vida se viola de cierto carcita porque tanta carne y yo comiendo con frijoles qué dijo y aquí está la dinámica consiste en que tenemos que meter el lapicero en la botella el lapicero en el hoyo de la botella pero le da cara ya le va a sacar el ojo lupita y le tiene que salir por detrás ahí o sea es una sentadilla prácticamente está bastante difícil es como tipo para arriba para abajo lento lento y si la madera se deslava pues clávala clávala uy esta lupita mira bueno pues entonces amarre el enlazo amarre a karen amárrela que anda suelta va pues no esa va para atrás mi amor ahí explique esto a karen porque creo que karen no sabe muy bien de lo que de lo que estábamos hablando tiene que dejarle allí pues a una cierta distancia para que no le quede muy abajo ni muy arriba la pullaste dice mira lupita pero a ella le gusta que le habrás pullado a ella le gusta yo creo que así está bien porque se tiene que agachar que no si no así perfecto ay me están amarrando ahí la vamos a dejar amarrada en el palio mire chicos chicos les cuento algo que dijo karen un día pero a ella le gusta que la amarren a ella que mira la película las 50 sombras de grey y que le cuentan después o que lo practiquen porque a ella si le gusta bueno no sé que es eso no que te digo lupita de que la dejemos amarrada en el palo y nos vamos nosotras por venirnos a hacer a subir hasta aquí arriba ay encantada encantada que esté de aquí arriba eso sí bueno ahí tenemos entonces que están amarrando a karen y pues luego vamos a amarrar a lupita bueno entonces ahí continuamos miren miren como me dejaron con cola con cola y ahora la mona porque me dijo así usted no vio que aquí cuando grabamos aquí alguien dijo me quiere quitar el puesto porque yo soy la mona que se sube a los palos y quien es ella es la de los mixos extremos saluditos para ella bueno saluditos ahí para la chica bueno pues nos preparamos mire karen volvió a tirar la botella ve vale tenemos que estar bien uy 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 el que la que la meta primero gana y la que la tira tiene que volver oh lupita lupita yo la metí antes que rápido mire lupita lupita que es tan chica de verdad miren como es graciosa chicos ganó mire pensé que va a estar difícil esta pero creo que la cual fue el que más les costó el de la galleta no el de la galleta el de huevo si porque lupita se acostó bien y karen no karen se acostó un poco menos pero igual ella para agarrar el huevo hace trampa yo no yo soy leal cuando agarro un huevo bueno si ahí lupita se acostó bien fue por eso gane 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 mire como le cuelga atrás la colita mueve esa colita mueve esa colita a ver a ver a mover la colita si no la mueves se te quedará chiquita así dice la canción de verdad o es invento suyo lupita así dice que si no la mueves como es que si no la mueves te te va a quedar cortita o chiquita algo así dice pero es una canción la mueve el tiburón también me mueve mi perro es como de la sonora así que ahí busca para que vean que no mentimos lupita lupita dice karen que quiere revancha revancha de que porque ella dice que yo gane la mayoría de juegos y que yo le dije a ella que que aquí que allá que yo le dije de que ya era una gran chanchullera solo porque yo si bajé hasta abajo con el huevo ay si me dijo un montón de cosas ustedes porque como no vieron es el único juego que ganó pero con trampa correcto entonces le concedo a ver karen que tienes ahí aquí vamos de regreso ay que padre ay ay se queda hasta muda bueno vamos nuevamente a ver si le gana lupita a ver a ver a ver a ver se le cayó la botella lupita es que hay mucho viento si se cae por eso tienes razón se cae mire la karen si verdaderamente que me divierto lo metió otra vez lupita y karen todavía parada mira la volví a tirar bueno te espero te espero te espero mientras usted más menea la cola menos le va a costar más meterla meter el boli en la botella en el hoyo de la botella la volví a meter la volví a meter no lo puede meter no es que karen ve que lupita si puede es que yo si la meto mira mira y se tema nuevamente a ver dale pues ay ya casi me la va a estar muerto yo no sé por donde la tengo ay por aquí mira si es buena para meter el boli en el hoyo de la botella mire como le hace esta lupita la galletita la galletita que comió que no esté lupita está allá mira lupita puede cantar puedes cantar lupi puedes cantar que nos canta una canción para que se aguantar así como no sé si han visto la película no pues cantanos una canción no a ver si tienes una no sé una buena voz no yo no tengo buena voz ¿qué canción karen que te cante? yo solo más o menos escucho chile y kilate y se me tira y se me mate con altura esa ya va por reggaetón karen ahí como siempre no a mí me encanta así o sea oigo música de banda y rap pues cántate una de esas ¿no? rap me parece que te puedes alguna sí pues cántate una de esas a ver ahí ponte en posición lupita espérase porque si se me va una polla ay me disculpa lupita no diga esto usted sabe qué significa polla tú eres un gilipollas bueno pues usted ay lupita las cosas que dice de verdad vamos pues bueno pues póngase ahí y que cante a ver bueno pues lupita entonces cántenos esa canción a ver qué tal su linda y dulce voz pero más o menos es que me gusta mucho la verdad o sea no estoy despechada ni nada pero es un rap medio así como para tipo cuando o sea tú sientes de que ya o sea ya bailaste pues así sinceramente ya bailaste cántala pues la queremos oír un minuto de silencio por favor una dos tres porque por más que me esfuerzo en verte sonreír sé bien que tu corazón me es para mí y no te quiero a mi lado si tú no Karen es que está Karen porque la interrumpes solo lupita pero está Karen espero que salga solo la voz de lupita es que está Karen me hace reír de verdad siga lupita continúe ¿en qué me quedé? Karen basta ahora va lupita ay Dios mío está Karen cante lupita empiezo desde cero ok porque por más que me esfuerzo en verte sonreír sé bien que tu corazón no es para mí y no te quiero a mi lado si tú no quieres estar adelante ya te puedes marchar si tú no eres feliz dime entonces ¿qué haces aquí? yo no busco mendigar amor que no es para mí no quiero tu compromiso ni que te sientas atado si quieres tu libertad adelante me hago un lado ya me cansé de esforzarme sin conseguir respuestas yo ya sé que no me amas ¿por qué no lo haces? no puedo con tu indiferencia me rompes el corazón prefiero que seas distante tan solo dime adiós ay esa lupita miren yo me he aguantado tanto por reírmelo de lo que estaba haciendo Karen la vio has mirado a Karen has mirado a Karen es que no ha parado durante toda la canción es que ya anda algo activa como medio imperativo porque en día andaba ahí cobertura ay cobertura con altura calentura cobertura o sin censura ¿cómo es? con altura qué valor está Karen de verdad que me hace reír no pues sí bueno pues entonces Lupita pues si no una linda y hermosa voz ahí chica simplemente me encanta la canción o sea me gusta lo que dice porque estamos en un tiempo que queda alvaridad o sea quieren andar jugando con los sentimientos de uno y no es justo así que por esto yo prefiero la soltería emociona cuando escuchas la canción yo quiero andar soltera sol ay qué lindo es el soltero y mira la cara se emociona bueno y entonces chicas ella quiere cantar ella quiere perrear ella quiere bailar ¿quiere cantar Karen? sí Karen cántanos una canción entonces a ver como tienes tu voz a la dos ella quiere un dúo un dúo ah bueno pues canten el dúo ahí a ver a ver a ver vamos vamos ¿cuál? mi meta contigo mi meta contigo de la banda MS no pues ella ella a mi meta yo no yo allí va mi meta contigo es ser mejor persona reírnos de todo hacernos mil bromas mi meta contigo es comprarte un anillo para nuestra boda mi meta contigo es mirar adelante y nuestro amor sea lo más importante mi meta contigo es ser más que tu amigo y en todo apoyarte bueno pues ahí tienen una linda voz chica ahí aunque sea bien le hace la Karen nosotros cantamos hijos aquí no espero que les gusten nuestras locuritas nuestras dinámicas y todo la verdad lo hacemos de todo corazón para ustedes y sobre todo nos divertimos mucho la verdad bueno pues chicas entonces ya cantaron ya hicieron dinámicas de todo nos hemos divertido ya perrió dice como siempre bueno pues chicas como les decía Lupita saluditos para todos y esperamos que les guste nuestro contenido bueno nos vemos hasta la próxima saluditos para todos saluditos besitos para todos bye 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 ¡Gracias!